muy buena queridos suscriptores hoy vamos a hablar de lo que allá el negocio y aquí difícilmente lo puede hacer vale así que comenzamos hablo en el caso de venezuela porque yo he vivido en venezuela entonces no sé cómo funcionan los demás países pero creo que van por ahí más o menos los tiros en el caso de algunos negocios que allá de repente eran rentables que ya se podían hacer pues aquí lastimosamente pues no funciona así recordar que españa es un país industrializado un país del primer mundo o sea eso hay que recordarlo y tenerlo siempre presente a la hora de pensar hacer una vuelta hacer un negocio o algo que tú hacías allá y aquí seguramente pues no vaya a funcionar porque aquí funcionan las cosas de otra manera cuando me refiero que las cosas funcionan de otra manera me refiero a prácticamente todo hasta para salir con una chica aquí tú sales con una chica y aquí no es como por allá que venía tú y sacaba tu celular y andas con tu cochazo y la chica aquí eso no funciona así porque porque eso no funciona así por la simple y arna razón de que todos tenemos acceso a un buen coche todos tenemos acceso a un buen móvil y todos podemos vivir entre comillas más o menos bien o similar por eso eso no sorprende aquí a nadie y mucho menos a las chicas en el caso de los negocios funciona o aplica más o menos igual por ejemplo en venezuela si tú vendías dólares aquí no hay dólares que vender aquí ya ganas euros no voy a vender euros aquí eso aquí no funciona si tú por ejemplo vendías zapatos pues aquí no creo que te funcione ese negocio digo no creo porque a lo mejor tú tienes una forma y tus zapatos tienen el secreto para no lo sé pero yo creo que no y tengo 20 años por aquí no tengo no tengo una tarde tengo un tiempito y porque creo que no va a funcionar porque aquí hay monstruos monstruos que no te dejan que se comen vivo o sea aquí hay una cosa llamada primar que es un monstruo que trae zapatos a 10 euros tú vas a competir con esos zapatos buenos a 10 pavos difícil competir con eso aquí existe amazon amazon de españa amazon punto es competir con amazon es un monstruo es difícil competir en los países industrializados en los países del primer mundo existen corporaciones que son incluso hasta más poderosas que los mismos estados en sí porque tienen mucho poder y son monstruos verdaderamente monstruos gigantescos que pueden competir y destruir a cualquier contrincante o sea una tienda pequeña de electrodomésticos de barrio que venden tres televisores tú crees que va a poder contra el corte inglés que el mismo televisor que vende ese señor en mil euros el corte inglés que tiene una oferta llévate uno en 500 lo destruye lo mata y obviamente eso ha pasado las tiendas de barrio andas se parecen para los que me han preguntado del caso de vender coches comprar coches y tal eso funciona en algunos países aquí un coche usado pues te cuesta mil euros vale depende el kilometraje de pero aquí los coches se devaluan porque porque aquí hay acceso al crédito aquel que quiera tener un coche nuevo simplemente va con su nómina con su contrato de trabajo si quiere pagar una entrada la paga si no te lo dan a 00 00 toma llévate el coche paga 300 euros al mes y encima hay una cosa ahora nueva que se llama renting que no tiene no no pasa nada te alquilamos el coche y te lo llevas por 300 y pico con mantenimiento incluido seguro incluido todo incluido así que el negocio de la compra y venta de coches yo no lo veo muy rentable que diga el negocio de la ropa el negocio de la ropa complicadito también esta camisa que tengo que puesta yo compro camis yo compro ropa en primaria yo no compro ropa de marca esta camisa cuesta 2 con 50 euros 2 con 50 euros si tú puedes hacer una camisa más barata un estampado con todo de algodón por debajo de 250 aún así tienes margen de ganancia pues piensa te lo de la ropa si tú dices pero si fabricarla a mí me cuesta a eso me refiero con los monstruos los celulares o sea los móviles la electrónica en general aquí también eso es complicado porque porque si usted quiere un iphone usted va a su operador y en su operador usted dice mira quiero el último iphone ah vale perfecto toma este págame 50 euros al mes si tú puedes competir con eso o sea que no vas a traer un iphone que te cuesta 1500 euros y nadie te va a soltar 1500 euros y de golpe muy poca gente lo va a hacer porque aquí existe el crédito por eso todo el mundo tiene un iphone pero todo el mundo tiene el último samsung porque lo compré lo pagando si tú puedes hacer eso de financiar y tal pues a lo mejor te vaya bien con el tema los teléfonos y los celulares pero si no dudo 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 mucho que te vaya bien vendiendo celular y cosas de esas que a lo mejor en suramérica era rentable pero aquí eso no lo veo un amigo una panita este venezolano hijo de portugués y no porque yo hago pan que no sé qué que vas a una panaderita eso funciona ya si estás viendo un saludo pero eso funciona ya porque aquí la panadería y la pastelería está industrializado es decir un pan un pan te cuesta 30 céntimos como tú haces un pan más barato con margen de ganancia que te cueste 30 céntimos ahí te lo dejo vuelvo y repito son monstruos por eso la gran la gran mayoría el grueso de la población trabaja para otros porque porque es difícil es difícil montarte algo por tu cuenta sobre todo con la mentalidad de ella te puede montar algo aquí por tu cuenta por supuesto que sí pero tienes que adaptarte a lo de aquí tienes que cambiar el chip cambiar la mentalidad recordar que nada es gratis y pensar cómo se piensa aquí porque aquí la mentalidad es diferente aquí el clima el sol todo influye aquí no es lo mismo lo que se puede hacer en agosto que en diciembre porque agosto hace calor en agosto el día dura hasta las 10 de la tarde en diciembre a las 7 ya de noche hace frío esos pequeños elementos hay que tomarlos en cuenta aquí si por ejemplo abres una heladería tienes que tomar en cuenta el precio de la electricidad si vas a utilizar refrigeradores grandes porque a lo mejor allá ni pensabas en eso pero aquí tienes que pensar en eso aquí de repente si vendes cubos de cerveza pues con hielo pues tienes que pensar en el hielo en cada bolsa de hielo cuesta tanto multiplicado por tanto porque como he dicho antes aquí todo cuesta dinero todo es dinero el tiempo es dinero todo 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 aquí nada es grande si usted viene con esa mentalidad aquí por eso estos países son industrializados porque esto el mundo trabaja y todo aporta y todo cuesta y nada se regala nada todo hay que pagar todo con esto no estoy diciendo que no hayan negocios para hacer ni emprender sí claro que los hay pero tienes que ver bien qué es lo que te quieres montar qué es lo que quieres emprender porque hay cosas que de repente pues la mecánica como te he dicho hay gente que preguntó mira hay se me caen y quitar te repito aquí la gente no repara mucho los coches aquí pues compran otro ya está porque porque es más caro repararlo que comprarse otro una persona no va a comprar un coche de 1000 euros o de 1500 para gastarse luego 3000 reparando es también sentido común espero haber aclarado las dudas con respecto a las cosas que son rentables aquí que hallaran rentable ya que aquí quizás no sean tan rentables y puedes aclarar esa duda para que no estés haciéndote mentes ni fabricándote falsas esperanzas espero que haya sido de utilidad este vídeo y si tienes alguna duda adicional que no esté en los canales te invito a que te pases por patrio y si no pues nada sigue viendo mi canal sigue viendo mi podcast únete a las redes sociales escucha el tema que tengo de fondo y no olvides yo soy gregory y esto se llama una alternativa se me olvidaba para que youtube te avise a través de un correo y a través de la aplicación de si tienes que activar la campanita si la campanita no te va a avisar y así puedes disfrutar de todo el contenido que voy subiendo todas las semanas aquí al canal chao por eso les digo así yo mejor me voy me largo de aquí me van a encontrar muerto en choroní porque no soy de derecha porque